Con amor, que escasea, para todos los marítimos portuarios del mundo. Oye, no, que palabra bonita, orgulloso te debes sentir, todo el mundo depende de ti, y en la forma que ganas la vida, tengo que aplaudir. Mueyero, eres hombre muy extraño, pero tratas como hermano a todos tus compañeros. Mueyero, viviste en este mundo, a darnos felicidad, de ella es para antes que tú te necesitas. Mueyero, Dios te bendiga, no te para nada. Mueyero, tu pueblo no te olvida, por eso mi canto es para ti. Para todos los mueyeros del mundo, le brindo mi melodía. Mueyero, tu pueblo no te olvida, por eso mi canto es para ti. Yo que fui maquiniero en el puerto de Matanza, y de lo bueno te decía. Mueyero, tu pueblo no te olvida, por eso mi canto es para ti. Con respeto y junto cariño, voy a mi canto que es para ti. Mueyero, tu pueblo no te olvida, por eso mi canto es para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, que todo el mundo goce lo que te canto a ti. Mueyero, tu pueblo no te olvida, por eso mi canto es para ti. Mueyero, llegó la hora que te decía, goce ahora que tú días. Mueyero, tu pueblo no te olvida, por eso mi canto es para ti. Tú que me decías, yo que te decía, llegó la hora, goce ahora con alegría. Mueyero, tu pueblo no te olvida, por eso mi canto es para ti. Mueyero, tu pueblo no te olvida, y tú sabes que siempre será que así. Mueyero, tu pueblo no te olvida, por eso mi canto es para ti. Mueyero, tu pueblo no te olvida, por eso mi canto es para ti. Mueyero, tu pueblo no te olvida, por eso mi canto es para ti. Para ti, para ti, para mí, para ti, para mí, para ti, yo también lo gozo aquí. Mueyero, tu pueblo no te olvida, por eso mi canto es para ti. Que no, 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 yo también soy Mueyero, señores. Mueyero, tu pueblo no te olvida, por eso mi canto es para ti. Mueyero, tu pueblo no te olvida, te lo digo enseguida. Para ti, para mí, para ti, para mí, para ti, para mí El Mueyero a los hijos de corazón Te repito que fui marítima por tu anillo Y me siento con tu alegría El Mueyero a tu pueblo no te olvida Por eso mi calma es para ti El Mueyero a tu pueblo no te olvida Por eso mi calma es para ti El Mueyero a tu pueblo no te olvida Por eso mi calma es para ti Mueyero a tu pueblo no te olvida Música 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 ¿Qué es eso? Que se va congelar a ver y por favor.